Jaider Simonini, nació en Bolivia. Ha tenido como nombres de luchador, Super Payaso, Jaider Lee, y Jaider Star. Es hijo de, Médico Loco, y hermano de, Kid Simonini. Ha luchado en Bolivia. Venció a Hombre Lobo, para desenmascararlo en 2010, en una lucha de apuestas. Gracias por ver el video.